Bueno, pues buenas tardes compañeros, estamos bienvenidos a esta segunda plática, agradecimos de aquí especialmente a nuestro güey Frank, ¿no? Que, pues, nada más, se ha hecho una plática así, de manera casi, ¿no? Casi espontánea. Espontánea, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de geometría analítica, geometría analítica 3, le titula. Bueno, como tal, pues, vamos a platicar ahorita, la materia como tal no está, pero, ¿por qué no? Por qué no. ¿Por qué no? Entonces, les damos la bienvenida, acordándoles que, pues, este coloquio, la intención es que dé un panorama de las materias educativas que hay en la facultad, ¿no? Y, aunado a esto, pues, que se hablen de los temas de matemáticas que se están trabajando hoy en día. Pero, pues, que nos den una idea de por dónde ir, ¿no? La intención de que los estudiantes, pues, puedan orientar su carrera hacia, este, pues, esta rama, si es que les interesa trabajar en esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues, de verdad, como siempre he tenido la oportunidad de hablar en el coloquio de orientación matemática, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, a esta hora que empieza el turno nocturno en la Facultad de Ciencias, y a los organizadores por darme la oportunidad de venir a compartir estas inquietudes con ustedes. El título de mi charla es Geometría Analítica 3. Como tal, no es una materia que forme parte de la currícula, pero me interesa platicar con ustedes ciertos temas que de manera natural podrían considerarse la continuación de los cursos de Geometría Analítica 1 y de Geometría Analítica 2 propios de la Facultad de Ciencias. Lo primero, con lo que me gustaría empezar el día de hoy, es un resumen de qué van las materias de Analítica 1 y Analítica 2. Entonces, de acuerdo con la Vox Populi, Analítica 1, me dicen aquí, se trata de secciones cómicas. La mayoría de los cursos de Analítica 1, de Ciencias, suelen ser una repetición de algo que ustedes ya vieron en el segundo año de preparación. Claro, suele utilizarse el lenguaje vectorial en este curso para hacerlo de alguna manera novedoso y diferente a lo que ya se vio hoy en el bachillerato. Analítica 2. Bueno, se trata, de acuerdo con lo que dice el temario, el temario oficial, de hablar de superficies de segundo grado, superficies cuadráticas. Y claro, en este momento, que acabo de invocar el temario de ambas materias, la pregunta es, ¿qué dicen los temarios oficiales en cuanto a los contenidos de estas asignaturas? Bueno, de toda la carga en horas que se dividen las 16 semanas del semestre en la Facultad de Ciencias, la materia de Analítica 1 tiene 3 horas por semana. Bueno, hay dos temas que ocupan la mayoría del temario de Analítica 1, que son el tema 3, que son espacios vectoriales básicos. Y con el mismo peso, nos piden que hablemos en el último tema de secciones cónicas, cada uno con 20 horas de todas las horas que tenemos en el semestre. Entonces, en Analítica 2, superficies cuadráticas tienen 20 horas, pero el tema de transformaciones, y estoy pensando en grupos de transformaciones, tiene 35 horas. Entonces, de acuerdo con lo que dice la Vox Populi en Radiopasillo, de que Analítica 1 trata de cónicas y Analítica 2 de superficies cuadráticas, bueno, pues aquí nos damos cuenta de que la intención de aquellos que diseñaron los temarios y los planes de estudio es relativamente diferente. Porque no solamente tengo que ver cónicas, sino que tengo que familiarizar al estudiante con espacios vectoriales básicos, y en Analítica 2 tengo que darle más peso, inclusive, al tema de grupos de transformaciones en el plano y en el espacio. Bueno, eso en términos de lo que me dicen los temarios. Ahora bien, si a mí me preguntaran cuál es el cuid del curso de Analítica 1, diría que lo deseable para no hacer de este una mera repetición de lo que ya vio el alumno en el bachillerato, sería tratar de responder esa pregunta. ¿A qué condición puedo decir que está dada una cuarta? Ustedes ya saben que, por ejemplo, una recta está dada por muchas condiciones, todas las cuales son equivalentes. Por ejemplo, si me das dos puntos distintos, me diste la recta que pasa por ahí. En un lenguaje cartesiano, ustedes saben que tengo coordenadas X y Y de esos dos puntos, entonces puedo obtener la pendiente, puedo obtener, por lo tanto, la recta, la única recta que pasa por esos dos puntos. O, de manera equivalente, dame un punto, dime cuál es el ángulo que forma con el eje de las ascisas, y de la misma manera puedo obtener la pendiente. Bien, entonces, para dar una circunferencia, basta con que me des el centro y el radio de la misma. Entonces, la pregunta natural es, ¿existe alguna condición o condiciones con los que yo te pueda decir que está dada una sección cónica? Y aquí es donde normalmente los maestros de la facultad quedamos a deberle a los estudiantes. ¿Por qué? Porque las condiciones bajo las cuales está dada una cónica son varias y desafortunadamente nos vamos a dar cuenta que solemos quedarnos con única y exclusivamente una de ellas. La primera, que es una condición históricamente la más antigua, se remonta al siglo IV antes de nuestra era, dada por el malevático griego meñego, me dice que las curvas que ahora yo llamo secciones cónicas, son curvas que se pensaron en la antigüedad clásica como aquellas que me permiten introducir dos medias proporcionales en proporción continua entre magnitudes dadas. Es decir, si tú tienes una magnitud A, que puede ser un segmento, puede ser un área, puede ser un ángulo, puede ser un volumen, no sé si se vea el verde, si no voy a utilizar un color cero, mejor, salvo. Tú tienes A y B magnitudes, entonces que tú puedas introducir dos medias proporcionales significan que encuentres una magnitud X tal que A sea X como X es a otra magnitud Y y que X sea Y como Y es a B. Esto, en este lenguaje, que a algunos de ustedes les parecerá terriblemente alcaico, lo puedo pensar de esta manera. Entonces, aquí ya estoy haciendo uso de una traducción que me lleva a la teoría de proporción de la antigüedad clásica a algo que es más cercano a nosotros, que es una fracción entre números reales. Y yo afirmo que aquí, desde acá, ya estaba escondida una cónica. Si me quedo con esta parte de aquí, lo que obtengo es que A y es igual a X cuadrada. Esto es una cónica. Es una parábola. Si me quedo con los extremos de esa proporción continua, lo que obtengo es que A y es igual a X por Y. De nueva cuenta, parece una cónica, solamente que ahora tengo una hipérbola. Entonces, en eso que me está diciendo Binegmo, el padre de las curvas que ahora se conocen como secciones cónicas, esa fue la primera característica con la que se introdujeron estas curvas. Posteriormente, Eudídez, el autor de los elementos, de los datos, del libro de los forismas, me dice que estas curvas nos permiten resolver el problema de aplicación de área por igualdad, por exceso y por defecto. De nueva cuenta, ¿qué significa esto? Bueno, significa que yo te doy un área que está dada por un polígono, que puedo suponer que ya lo he cuadrado, porque las figuras poligonales, una de las cosas que hace Euclides en el libro 1 y en el libro 2 de los elementos, es demostrarme que se puede cuadrar. Entonces, tengo aquí una magnitud, esta área, y te doy un segmento. Entonces, el problema de aplicación de área consiste en que sobre este segmento que tú me diste, puedas construir un paralelogramo. En este caso, estoy sobresimplificando el problema porque estoy suponiendo que este es un cuadrado y que este es un rectángulo, de tal manera que este rectángulo, que tiene base variable, porque esto de aquí es esto de acá, que este rectángulo y este cuadrado sean iguales como magnitudes geométricas, es decir, como áreas. Lo que me estás diciendo es, este de aquí, como magnitud geométrica, tiene área X cuadrada y este de aquí tiene área A por Y. Es decir, vuelve a aparecer una cónica. Entonces, estás aplicando, me diría Euclides, el área X cuadrada sobre el segmento A. Y esto, si se dan cuenta, antecede con mucho la formulación algebraica que posteriormente me va a dar descartes. Entonces, esa es aplicación por igualdad que en griego antiguo es parabable. Entonces, no resulta descabellado saber por qué Apolomio, en su libro Las Cónicas, a esa curva que me permite resolver el problema de aplicación de área A por Y. La llama parábola. Aplicación por defecto. Es decir, cuando aquí pido, no que le pegues exactamente a esto de aquí sobre el segmento, sino que te quedes corto. Ah, cuando tengo aplicación de área por defecto, tengo una elipse. Cuando tengo aplicación de área por exceso, voy a tener una hipérbola. Entonces, estas curvas me permiten resolver el problema de aplicación de área. Y eso ya lo sabía antes. Claro, un clásico, ¿no? O sea, una de las cosas a las cuales, de las cuales te enteras desde tu más hierra y falsa. Estas curvas, que ahora llamo secciones cónicas, las obtengo al seccionar, cortar, un sólido, que es un cono, con un plano. Ahí no hay nada que agregar. Luego vienen estas equivalencias, que son curvas que satisfacen las condiciones del problema de Papus. No voy a entrar en detalles, pero Descartes, en el siglo XVII, demuestra que estas dos últimas condiciones son equivalentes. Y esa equivalencia es una equivalencia oportuna, es una equivalencia ganadora, en el sentido de que es un resultado tan bueno que todavía sentimos su influjo histórico al día de hoy. Que son curvas que satisfacen una ecuación polinomial de segundo grado, no psicógnitas, referidas a un sistema que se han recordenado, con coeficientes reales. Es decir, en el momento en el que yo llego y le digo a cualquiera de ustedes, tienes un polinomio de segundo grado en dos indeterminadas, X y Y, con coeficientes reales, es decir, esto de aquí es un elemento en el anillo de polinomios en dos indeterminadas, X y Y, con coeficientes reales. Cuando tú consideras el conjunto de X y Y, parejas ordenadas, en el plano cartesiano, en R2, que satisfacen esto de aquí, tienes una cónica. Claro, puede ser de generado. Y dense cuenta de que nosotros nos quedamos con esto que está aquí. Es decir, entre lo que me decía Polonio en el siglo III y II, antes de nuestra era, hasta el siglo XVII, pasaron 19 siglos. Es decir, aquella característica de las cónicas que tenemos en nuestros días es relativamente reciente y no es la de mayor tradición histórica. Entonces, esta de aquí, que ahora la vemos como la más natural, que la vemos como la más inmediata, inclusive le podemos preguntar a los estudiantes y algunos no serán no serán pocos, la verán como la única puede borrar tranquilamente 20 siglos de historia. Claro, ahí la nota vaciladora es que no son las únicas. El flujo de la historia de la ciencia no se retiene con décadas, sino después empiezan todas las consideraciones de naturaleza proyectiva que no me van a interesar por el momento. Y la pregunta es, ¿fue un intercambio justo? Porque de este lado tenemos 20 siglos de historia, de historia de la ciencia, de historia de las matemáticas, que cambiamos en el mejor de los casos por expresiones desde polinomios cuadráticos con coeficientes reales. Y ahora la pregunta natural es, bueno, me chuto un curso de analítica o no para que me clasifiquen estos objetos y me digan solamente se tratan de cónicas y analítica 2 tiene que ver con estos objetos polinomios de segundo grado en tres determinadas con coeficientes reales. Si estas son cónicas, estas de aquí son superficies cuadricas o cuadráticas. Todavía al día de hoy no he encontrado a un solo estudiante que me diga oye ¿y en qué curso de geometría analítica o en qué materia me enseñan a clasificar las que siguen? Ya sea que aquí decidas sustituir el grado o que lo decidas acá. ¿En qué curso me enseñan a clasificar la familia de curvas que yo tengo asociada con un objeto algebraico? En este caso sería un polinomio de dosis determinadas de tercer grado. Y dénse cuenta aquí de un detalle que no es insignificante. En las equivalencias que puse de a qué condición estaba dada una cónica, primero partí de un objeto geométrico y el desenlace natural con Descartes fue que al objeto geométrico yo le asocio un objeto algebraico. aquí estoy echando la maquinaria en el camino inverso porque estoy empezando con un objeto algebraico es decir ahora en vez de tener segundo grado empieza con esto de aquí y dime qué cara tiene la familia de curvas asociadas con este objeto de aquí o qué cara tiene la familia de superficies asociada con este objeto de acá claro para hacer la vida más simple y las cosas más fáciles porque yo sé que en estas micro semanas que son solamente de tres días y más cuando ya se viene el 15 y el 16 de septiembre la gente ya se quiere ir a su casa a preparar pozole yo entiendo me voy a restringir a este caso el caso de las curvas cúbicas entonces en el caso de las cúbicas comienzo con mi objeto algebraico donde tengo aquí el polinomio del tercer grado en dos indeterminadas complementos reales aparece la parte cúbica hay una parte cuadrática una parte lineal y un término independiente la primera pregunta que me hago es bueno en este momento estoy con la pelota del lado del ángel vamos a utilizar vamos a utilizar la herramienta hay alguna manera de que yo pueda hacer mucho más manejable esta expresión mediante una sustitución algebraica o la equivalencia de una sustitución algebraica es un cambio de variable la respuesta es que sí puedo deshacerme en general del término en y cúbica entonces tengo que resolver esta ecuación de tercer grado dense cuenta que lo que aparece ahí es justamente lo que tengo aquí asociado con los términos cúbicos entonces tengo q por t al cubo p me olvido de la x por t cuadrada n por t y n como si fuera mi término independiente resolviendo esa ecuación de tercer grado puedo hacer este cambio de ejes esta sustitución algebraica donde alfa este numerito que aparece allí es una solución real de esta ecuación que como ustedes saben por ser de grado y par siempre tiene una solución real eso es uno de los resultados con los cuales los estudiantes deben salir al final de un primer curso de cálculo cualquier polinomio de grado y par tiene por un argumento de continuidad una solución real sale haciendo la sustitución nos queda esta expresión que está aquí y aquí tengo el valor de los coeficientes en función de los coeficientes que tenía en mi primera expresión algebraica quiero que observen aquí que el coeficiente c que es un coeficiente asociado con un término cúbico g cuadrada x es esto que está aquí si ustedes al rato ven el video que están tomando los camaradas de coloquio se echan las cuentitas se van a dar cuenta que esto de aquí no es otra cosa más que la primera derivada evaluada en alfa la primera derivada de quien del polinomio voy a tener tres de cuadrada dos pt más n entonces es justamente lo que está aquí la segunda derivada entre dos es justamente el coeficiente d que también resulta ser el coeficiente de un término cúbico esto porque es interesante porque también una de las cosas que a estas alturas del partido deben tener en la bolsa los estudiantes es que en un polinomio con coeficientes reales las soluciones complejas siempre vienen en parejas viene una y su conjugado entonces en un polinomio de tercer grado siempre tienes una solución real si tienes dos ya no hay lugar para que esta venga con su conjugado entonces si tienes dos automáticamente la tercera también tiene que ser real entonces eso ¿para qué lo quiero? porque en caso de que esta alfa no sea una raíz simple es decir que tenga multiplicidad uno en ese caso automáticamente este coeficiente va a ser cero si tiene multiplicidad dos es decir si es una raíz triple este de aquí también va a ser cero es decir a partir de consideraciones meramente algebraicas estoy simplificando la ecuación de la que quiero obtener una familia de curvas a las que voy a llamar las cúbicas ¿sale? entonces voy a empezar suponiendo que alfa es una raíz simple en cuyo caso c es distinto de cero dividiendo todo entre c puedo suponer que este coeficiente es uno entonces no quiero quitarles el gusto de que hoy en la tarde se sientan solos en lo que empiezan a sacar las pruebas para el pozole y todo eso con un poco de maquillaje aplicado a dos podemos obtener una ecuación que es cuadrática en Y y que tiene coeficientes variables y me van a decir oye ¿para qué quieres eso? y yo les voy a decir ¿no te no recuerdas que te habían dicho que los polinomios cuadráticos eran los chidos? o sea esos los conocen re bien eran los que te daban cónicas claro aquí date cuenta que tus coeficientes ahora son funciones de X funciones polinomiales pero esto en Y de alguna manera se va a comportar como si fuera una cónica en esta expresión por ejemplo te puedo decir utiliza la fórmula la fórmula del chicharro negro la fórmula general la fórmula del cuarismi llámala como quieras puedes resolver para Y como menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A claro te va a quedar Y en función de X pero te queda 2A aquí este término aparece en el denominador lo cual geométricamente te debe decir que ese término representa una síntota de la curva es decir esto este 2A donde A es este de aquí si se hace 0 significa que la curva explota es decir espero un comportamiento asintótico con respecto a la recta X igual a menos G es justamente lo que estoy diciendo ahora bien aquí entra una componente topológica en el tema de las cúbicas no quiero entrar en detalles o sea este coloquio se trata de alguna manera de encaminar a los estudiantes sobre el estudio de las distintas optativas que se desprenden de los cursos básicos en la facultad bueno aquí la recomendación es tienen que tomar topología eso eso está afuera de todo eso y lo que quiero mencionar es que en esta ecuación claro esto es una síntota a menos que este factor X más G divida también a este polinomio de segundo grado y a este polinomio de segundo grado porque en mi caso puedo sacar este factor común X más G que multiplicaría a Y cuadrada más a un polinomio de primer grado por Y más a un polinomio de segundo grado igual a cero lo cual significa que este factor tendría que ser cero y que todo lo que me quedó después tendría que ser cero eso me estaría diciendo que la curva que tengo es reducible tiene dos componentes irreducibles una de las cuales va a ser una recta que es justamente la recta X más G que era factor de todo esto y lo que me queda como es segundo grado y y coeficientes esto sería de primer grado y esto de segundo grado tendría que ser una cónica es decir tendría una cúbica reducible que está formada por una recta y alguna cónica esas para efectos de mi clasificación de las cúbicas no me van a interesar es decir eso equivale a que me digas que este factor de aquí tengo problemas con el saber que este factor de aquí no es factor de este polinomio ni de este polinomio que era lo que estaba mencionando ahora bien ya tienes una asíntota es lo único que has dibujado de la cúbica tienes la asíntota X igual a menos G que es paralela al eje de las Y es lo único que tienes vamos a ver si podemos obtener algo más ahora bien considera las rectas que son paralelas a tu asíntota que son de la forma X igual a 1 estas bueno si tú me das una X por la forma de mi ecuación cada vez que tú me das una X aquí tienes una cuadrática en Y que ya tiene coeficientes reales tú ya sustituiste X igual a 1 allí entonces tienes coeficientes reales ¿cuántas Y tienes? pues pueden pasar tres cosas puede pasar que tengas dos Y para ese valor X igual a 1 puede pasar que tengas una sola Y una raíz doble o puede pasar que no tengas ninguna Y que todas las Y asociadas sean imaginarias sean complejas entonces me interesa ver en qué casos tengo dos puntos o uno o ninguno para tener uno entonces sé que este valor de Q debe abundar al discriminante de la cuadrática anterior que es esa cosa espantosa que está allí es el coeficiente que jugaba la parte de B al cuadrado menos 4AC tengo ahí un polinomio de cuarto grado entonces ese polinomio de cuarto grado primera cosa que ustedes tienen que preguntarse ¿puede ser cero idénticamente? y la respuesta es no sin entrar en detalles o bueno a lo mejor sí entrando en detalles si esto es cero si esto es igual a cero significa que este término es igual a este término en cuyo caso me estás diciendo que X más G divide a este polinomio cuadrático si divide X más G a ese polinomio cuadrático entonces pues ya sabes que es lo que va a pasar tienes X más G que divide a esto de acá tiene que dividir a esto de acá échalo del otro lado no hay de otra porque este polinomio ya es un polinomio de grado mínimo es irreducible entonces estás en el caso de la cúbica irreducible como dijimos que ese caso no lo queríamos entonces este polinomio el discriminante no puede ser idénticamente cero entonces a lo más se puede anular en cuatro valores de U X igual a U solamente lo puede anular en cuatro valores es decir la mayoría de los valores reales X igual a U van a cortar a la curva o en dos puntos o en ninguno y claro dense cuenta de que la pregunta de que representan geométricamente estos puntos estas X igual a U no es ociosa porque para esa U la recta X igual a U es paralela al eje de las ordenadas y corta a mi curva cúbica que todavía no he trazado en un solo punto es decir es una recta paralela a la ordenada a las Y que es tangente a mi cúbica es decir aquí acabo de probar que en una curva cúbica de este tipo a lo más puedes tener cuatro tangentes paralelas al eje de las Y es decir a partir del álgebra estoy sacando conclusiones geométricas claro bien la historia sufre una una toxicura por las fórmulas de dieta yo sé y sabemos o sea los estudiantes deben saber esto es algo que se debe ver en algún curso de álgebra superior 1 o 2 la suma de las raíces de un polinomio mónico es decir que tiene coeficiente principal 1 de grado 2 es el coeficiente del término lineal con signo contrario y dividido entre 2 eso que significa bueno para no dejarnos con la curiosidad y porque esta es la clase de cuentas que si puedo hacer en público si tu me dices que tu polinomio de segundo grado en dos indeterminadas X y Y se factoriza como X menos alfa X menos beta cuando haces la multiplicación de estas dos cosas alfa y beta a priori no tienen por qué ser reales si quieren pero pido que los coeficientes de este de acá si lo sean entonces haciendo este producto de aquí me queda X cuadrado X cuadrado menos alfa más beta por X más alfa por beta es decir hay una relación entre las raíces de mi polinomio y sus coeficientes el coeficiente de la parte lineal es la suma de las raíces con signo contrario entonces si tú me dijiste que la ecuación cúbica se expresaba como un polinomio cuadrático en Y con coeficientes variables que deberían de X quiero utilizar esa información de aquí porque si te das cuenta en ningún lugar te dije que alfa y beta no podían ser funciones de otra variante esto vale en general perfecto entonces si tengo que V es el punto medio de las intersecciones de la recta X igual a 1 con la cúbica entonces eso significa que estas V1 y V2 son las soluciones de la cuadrática Y que obtengo al sustituir el valor X igual a 1 en los coeficientes que dependen de X entonces aquí sustituye aquí sustituye X igual a 1 aquí sustituye te queda una cuadrática con coeficientes reales sabes que la suma de las dos raíces que estoy llamando V1 y V2 tiene que ser esto de aquí dividido entre este coeficiente con signo contrario y vamos a ver que me dice la geometría ¿no? entonces tengo S de allí y probablemente esta expresión no la hayan visto antes pero me dice algo fantástico me dice que en estas intersecciones el punto medio que tú tienes sumando V1 más V2 y dividiendo entre 2 que es la suma de las dos raíces V1 y V2 de la cuadrática en Y con los coeficientes que obtuve al sustituir X igual a 1 tiene que ser ese término que está allí que si lo reconoce pues es justamente el coeficiente de la parte lineal dividido entre 2 veces el coeficiente de la de Y cuadrada evaluado en 1 esta 1 y ahí ya hay otro resultado de la naturaleza que me porque me está diciendo eso que el punto medio de las cuerdas de la cúbica que son paralelas a la asíndota X igual a menos G es decir que son paralelas al eje de las Y al eje de las ordenadas es una hipérmola y que más aún ¿cuál es la asíndota de esta hipérmola? también es X igual a menos G es decir la cúbica y la hipérmola que obtuve comparten una asíndota es decir si tú sustituyes esta B por Y y la U por X obtienes esta ecuación en general que ojo eh es una ecuación de ese punto grado es decir es una cónica es una cónica y como sabes que este de aquí no tiene por factura este de acá entonces eso de aquí tiene una asíndota en X igual a menos G fin de la historia es una hipérmola eso un estudiante de geometría analítica uno que llevó un buen curso debe ser capaz de reconocerlo a esta hipérmola por la propiedad que me está caracterizando a los puntos medios de las cuerdas de la cúbica la llamo la hipérmola diametral es decir tú sabías que en el caso de las cónicas el diámetro tú tienes una familia de cuerdas paralelas tómate los puntos medios esa es la definición de diámetro que me da Apolonio en el primer libro en la primera página de las cónicas se generaliza de manera natural a las cúbicas diciendo ahora no tienes una recta como diámetro tienes una hipérmola esa es la hipérmola diametral entonces podemos elegir a las asíntotas de la hipérmola diametral como ejes coordenados yo sé que la recta x es igual a menos g que es paralela al eje de las ordenadas es una asíntota es decir en la coordenada y a lo más lo que voy a tener es una traslación o sea la otra asíntota a lo más lo que voy a tener es una rotación solamente del eje x esas operaciones que en teoría los estudiantes ven en geometría analítica 1 saben que no alteran la parte cuadrática las rotaciones no me alteran la parte lineal las traslaciones no me alteran la parte cuadrática entonces no altero la naturaleza de los términos de orden superior lo que me está diciendo es que ese cambio de coordenadas no introduce términos cúbicos en g y al referir a los ejes coordenados por las asíntotas de la hipérmola hago que mis coeficientes g b y f se vuelvan c si tenías si tenías la asíntota x igual a menos g y ese era tu eje y al recorrer lo que quieres es que esa se vuelva la asíntota x igual a c es decir estás haciendo que g se vaya al cielo de los coeficientes en consecuencia la ecuación con la que empecé la puedo reducir a esa forma que está aquí eso me lo ha dicho quien el ángel claro fui extrayendo algunas conclusiones geométricas en el cambio pero tengo eso de aquí y esto de aquí ahí tengo quienes son esos coeficientes que aparecen en función de los coeficientes de mi cúbica original y este de aquí es el primero de cuatro casos posibles ¿cuáles son los restantes? bueno los restantes tienen que ver con aquello que yo les dije cuando quería eliminar el término y cúbica y elegía una raíz alfa del polinomio f de t entonces si no tienes soluciones simples tienes una solución doble ah pero me dijiste que por ser de coeficientes reales no podías tener dos soluciones reales y una compleja porque las complejas siempre vienen en pareja entonces si no tienes solución si alfa no es una raíz simple automáticamente se volvió una raíz simple en cuyo caso si tienes multiplicidad 3 la primera derivada se anula y la segunda también es decir tus coeficientes p y c de la ecuación cúbica original tienen que ser 0 no hay más y en ese caso de nuevo el cálculo el álgebra llega en concilio y tienes que tu expresión es de este tipo donde en y sigue apareciendo la parte lineal tengo un término cuadrático xy y un término cuadrático y cuadrado y ahora el peso de ser cúbica recae sobre x cúbica la pregunta natural es ¿puedo hacer el mismo tipo de reducciones algebraicas que hice en el caso anterior? bueno antes de continuar tienes que considerar tres casos ¿sale? el caso 2 el caso anterior era el caso 1 el caso 2 depende de si g es igual a 0 y f es distinto de 0 el caso 3 que es g distinto de 0 nos vamos a dar cuenta más adelante de que este caso implica automáticamente que f tiene que ser 0 es decir este caso es distinto del caso anterior esencialmente y el caso 4 que es cuando g y f van a ser ambos simultáneamente bueno tengo que informarles que de la clasificación que llevo hasta este momento de las cúbicas cada caso es a su vez susceptible de subdividirse en especies cosa que no tenía en el caso de las cónicas en las cónicas tengo casos bien definidos en donde la especie de la cónica viene caracterizada por algo que se llama la excentricidad y yo sé que la excentricidad o bien puede ser 0 o puede ser algo que está entre 0 y 1 o puede ser 1 o puede ser algo que es mayor que 1 lo cual me divide en circunferencia elipse parábola e hipérmola eso por las no degeneradas y las degeneradas son cónicas reducibles que son una recta doble dos rectas paralelas unas rectas que se cruzan un puntito y el vacío bueno entonces el segundo y el cuarto casos después de hacer manipulaciones algebraicas análogas a las que hice en el caso 1 puedo reducir a esto que está aquí esto que está aquí se desprende de esto que está bajando en el caso 2 g es 0 f es distinto de 0 entonces la parte lineal en que es f por x más k ese es el coeficiente principal del polinomio que obtengo en y lo cual me va a decir que solamente hay una asíntotal y que esa asíntotal está dada por esta recta de aquí de nueva cuenta detecto primero una asíntota de la cúbica para el cuarto caso que es precisamente cuando g y f son 0 en el polinomio que aparece en la lámina anterior entonces en este caso no tengo asíntotas tengo y igual a un polinomio cúbico en x entonces ahí me puedo considerar afortunado como clasifico esos casos a su vez en especies tengo que fijarme en el comportamiento de las raíces de los polinomios en x tienes que fijarte en cómo se comporta esto de aquí y cómo se comporta esto de aquí porque al igual que tú lo hiciste para el primer caso sabes por ejemplo que este siempre tiene una solución real la pregunta es ¿tienes dos soluciones complejas? ¿o tienes tres soluciones reales? ¿o cómo se comportan en general las raíces de esto que están? y lo mismo aquí arriba es decir eso me da criterios para seguir haciendo más fina mi clasificación de cúbicas y subdividir los casos en especies pero me interesa compartir con ustedes el tercer caso que es justamente cuando g es distinto de cero y me hago la misma pregunta ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos medios de las cúbicas de las cuerdas perdón de la cúbica que son paralelos al eje de las ordenadas? resulta que este es esa recta que está allí esta recta puede elegirse como eje de ordenadas de la misma manera puedo hacer una rotación y una traslación sin alterar la forma de la ecuación que me da el tercer caso en ese caso lo que voy a obtener de manera natural con la algebrita de preparatoria es que tanto f como k cuando hago la sustitución por un movimiento rígido se vuelven cero es decir la ecuación del tercer caso lo más a lo que la puedo reducir es a f y este como pueden observar es un caso intermedio entre este de aquí y este de acá aquí y aparece de manera lineal aquí y aparece en un término de grado 2 con una x en el tercer caso tengo y en un término cuadrático igualado a un polinomio en x de tercer caso de la misma manera que en los casos 2 y 4 la clasificación que yo haga de ese caso en especies obedece a como se comportan las raíces de este polinomio cúbico y que podemos decir al respecto bueno puedo tener este caso de aquí en donde si aquí está mi eje x y aquí está mi eje y lo que tengo son tres raíces reales distintas dense cuenta de que si yo trazo una paralela a la ordenada al eje y esta corta a mi cúbica en dos puntos lo puede cortar en uno o puede no cortarlo en punto alguno que era algo que yo ya sabía de antes ¿no? puedo tener este caso de aquí en donde lo que ocurre es que tienes una sola solución real y dos soluciones complejas puedes tener ese caso de allí este caso de allí me dice que tienes una solución doble este punto singular de aquí es una solución doble lo cual esta solución es menor que esta solución real también que es distinta puedes tener esto de aquí que no sé si se alcanza a ver bien en donde tienes un puntito y tienes esto de aquí en este caso también tienes solo soluciones reales pero esta solución real es simple y es menor que esta solución real real también que necesariamente tiene que ser de multiplicidad dos y es singular y claro puedes tener este caso en el que tienes una cústide y aquí lo que tienes es el caso de una raíz de aquí esto que les mostré son los casos que las especies en las que puedo subdividir el tercer caso dependiendo del comportamiento de las raíces reales del polinomio en X que aparecía a su mano derecha y van a decir ¿por qué te interesa tanto este caso? bueno esta clasificación sobre la que no estoy hablando de que sea mía no, no, no o sea no, no no estoy este haciendo ninguna ninguna llamada a la originalidad de que esta clasificación sea mía esta clasificación está presente en los manuscritos matemáticos de Isaac Newton y es un trabajo que inició en 1667 en 1668 cuando era un mozambete que acababa de ingresar del colegio de la Santísima Trinidad de Cambridge lo primero que hace es tomarle la palabra Descartes y decir voy a tratar de clasificar las cúbicas partiendo de un objeto algebraico esta clasificación es suya la empezó aquí la revisó en 1695 y la publicó como apéndice a su tratado de óptica en 1704 en esta clasificación él divide como les dije cuatro casos 72 especies y nosotros la comunidad matemática nos enteramos de esto de aquí apenas durante la década de los 70 del siglo pasado en que el matemático inglés D.T. Whiteside publicó todos los manuscritos matemáticos que estaban en las bodegas en el archivo del Trinity College y tuvimos acceso a estos manuscritos que Newton nunca publicó ok esto nos dice dos cosas importantes la primera al día de hoy se sabe que hay 78 especies de cúbicas en la clasificación newtoniana estas seis especies que faltan aquí la tradición hasta antes de la publicación de los manuscritos matemáticos de Newton por Whiteside nos decía que había sido llevada a cabo había sido completada por el matemático inglés Stirling en el siglo XVII él es el primero que sin tratar de enmendarle la plana a nadie revisa la clasificación newtoniana apareciera en 1704 y dice hacen falta seis casos redondeando el número de especies a 78 sí pero nosotros ahora sabemos que en su trabajo de 1667 68 newton tenía las 78 especies ¿por qué solamente publica 72? eso es un caso para la gente o sea al día de hoy no tenemos una explicación válida firme históricamente verificable de por qué decidió dejar acá afuera estos seis casos pero de que los conocía no hay duda y como a mí me gusta hablar con las fuentes esto esto está en el tomo dos de los mathematical papers de newton editados por White ahora bien lo segundo es que el tercer caso nos interesa por ese teorema que está y este teorema como ven el nombre de newton aparece ahí este teorema hasta antes de la publicación de los manuscritos matemáticos de newton en el siglo 20 era de la autoría de clavó y de nicol que presentan memorias a la academia de ciencias de francia en 1733 diciendo que cualquier cúbica cualquier curva de tercer grado es la proyección de alguna de las cinco cúbicas del tercer caso que newton bautizó como parábolas divergentes es decir proyectando estos cinco que están aquí puedo obtener cualquiera de estas que están aquí eso ya es un resultado de naturaleza proyectiva es decir puedo tener esta cúbica que está aquí puedo tener esta cúbica que está acá y esta que está acá y esas esencialmente proyectándolas me van a dar todas las demás la pregunta matemática históricamente interesante es estaba Newton convencido de este resultado bueno la respuesta es que entre sus manuscritos de 1695 hay una prueba de este resultado es decir Newton ya estaba coqueteando ya tenía escaseos con la geometría proyectiva y más en el documento publicado en 1704 la enumeración de las líneas de tercer orden que aparece como apéndice a la primera edición de la óptica hay un apartado cerca del final este documento como es un apéndice es solamente una enumeración Newton no hace más que soltarse de refinón diciendo mira las fúnicas se dividen en 4 casos 72 especies y ahí te van todas al final tiene un apartado que es muy interesante que no quiero quitarles el gusto de que al rato lo googleen lo descarguen en su teléfono móvil y puedan leer que se llama de la generación de las curvas por sus sombras y allí Newton me dice sin darme mayor indicio de como llegó él a ese resultado que la familia de las parábolas divergentes se puede proyectar se puede proyectar si tú tienes por ejemplo esta de aquí claro esto lo estoy pensando en 3D o sea aquí no hay una intersección esto pasa por detrás de esta curva claro lo que yo veo en el plano es la primera parábola divergente que está allí pero dependiendo de donde pongas tu fuente luminosa lo que vas a ver aquí sobre el plano puede ser o bien eso que está allí o bien si pones esto un poco más hacia arriba puedes ver algo como esto o todavía más arriba puedes ver algo como esto y Newton te dice esta propiedad se desmarca por completo de la propiedad de las cónicas y aquí Newton me está hablando de las cónicas de manera proyectiva me dice las cónicas que tú obtienes no son más que proyecciones de otras cónicas en particular de circunferencia es decir Newton está diciendo palabras más palabras menos que esencialmente la única cónica que hay es esa que está allí si tú le echas luz a eso de ahí lo proyectas sobre un plano sigue siendo una cónica los invito a que la próxima vez que su sobrinito vaya a su casa y quieran jugar con sombras generen con una elipse o con una circunferencia y una lámpara todas las cónicas sobre una pared dime por dónde pasa la recta infinita es decir con esto concluyo si oye Frank ¿esa esfera es el proyectivo? ¿qué pasó? que en las imágenes la esfera es el proyectivo o ¿es el esfera de la rima? si no encontré ninguna imagen fuera proyectiva como la que dibujé y no tuve demasiado tiempo para echarme el dibujo yo no gracias y lo que estaría detrás de esto es que tú puedes proyectar esta parábola divergente en una curva que está sobre la esfera de Reman que es la compatificación del plano proyectivo y luego esta regresará a alguna de las cúbicas que tienes dentro de las 78 especies de hecho de hecho la manera en la que normalmente se prueba este resultado en un curso de geometría algebraica compleja en la facultad de ciencias es haciendo esto una proyección que pasa por la esfera de Reman manipulación en la esfera de Reman algo mágico ocurre ahí ocus pocus y regresas a alguna de las especies que tienes aquí bueno quiero concluir con esto de acá que es lo que pasa cuando un polinón cuadrático se queda dormido en la playa pues naturalmente tiene quemaduras de segundo grado muchas gracias alguna pregunta para la hora de los toros bueno yo yo tengo una pregunta que está medio divergente este me salió la duda hace ratito que dijiste que te vas mencionando que las o sea no es de coquitas es de cuadricas el enfoque este de tener las cuadricas perdón las cónicas a partir de cortar un cómodo con planos se puede generalizar esa es que si de repente déjame déjame echarme ese parámetro aquí como les mencioné al principio a partir de un objeto algebraico llegué a un objeto geométrico que es toda una familia de curvas que se divide en cuatro casos y se subdivide en 78 especies y esa pregunta de si puedo realizar estas curvas como secciones planas del corte de un plano con un sólido estuvo vacío estuvo había varios años la referencia es el libro de Francis Kirwan sobre curvas algebraicas complejas en donde ella menciona y el resultado que estas de aquí las puedo obtener como intersecciones de un toro complejo al que al que pego algunos puntos al infinito y que luego secciono con un plano complejo lo cual me dice me dice que hasta el advenimiento bien a bien de la variable compleja yo no tenía manera de llegar a ese resultado y me dice algo más que Apolonio en verdad llegó al único caso disponible a su momento histórico dadas las matemáticas que él tenía a su disposición es decir los griegos ya hablaban de toros desafortunadamente como no llevaron clase no leyeron el alfos entonces no podían pensar en toros complejos aquí está la respuesta a tu pregunta puedo realizar las púbicas como intersecciones de sólidos complejos en el plano proyectivo complejo y plan sí la respuesta es sí gracias para por aquí hay una pregunta básicamente es conocer como en términos de qué es porque considero que así lo es el título de tu plática provocativo nada ocioso y esto me viene a la mente porque pues con Efraín hemos discutido algunas veces qué tanto en las materias se puede conocer resultados que uno pensaría que son como temas avanzados o sea qué tanto en cálculo podemos discutir sobre formas diferenciales cosas por el estilo en ese sentido digo tu título analítica 3 propone un curso propone que son temas que se pueden ver en algún en los mismos cursos de analítica esto lo digo porque bueno pues más allá de de las cuentas algebraicas pues lo a lo que más como que lo que más necesitamos pues puede saber un poco de multiplicidad polinomios o sea conocer un poco de los anillos sobre sus raíces entonces pareciera que sí no es tanto lo que lo que se necesita para para poder comprender esto entonces mi pregunta va en ese sentido qué sentimiento debería provocar el título bueno sobre todo en la línea de lo que persiguen los camaradas de este de este coloquio que es de alguna manera brindar una orientación sobre cómo perfilar las notativas que se le presentan a un estudiante en la facultad de ciencias lo primero que a mí me interesa presentar en esta clasificación de las cúmicas es cómo ciertas nociones que ahora son de uso déjame llamar común como tú dices la noción de multiplicidad de las raíces de un polinomio el concepto de irreducibilidad la noción de tangente etcétera se van presentando como cosas que yo necesito asimilar aprender con hecha intermedia en la medida que trato de resolver un problema bien concreto yo a partir de un objeto algebraico quiero ver qué curvas están asociadas con este y ahí que los estudiantes se den cuenta de que en buena medida el hacer investigación en matemáticas es justamente eso si ustedes hubieran nacido antes que Newton y hubieran estado de frente a este problema con las herramientas matemáticas que había en ese momento se hubieran tenido que enfrentar a la asimilación de estos conceptos y cuando no tienes estos conceptos tienes que definirlos tienes que introducirlos o tienes que trabajarlos entonces mi provocación en este sentido es que si ustedes de alguna manera sienten que después de los cursos de analítica 1 y analítica 2 les quedaron a deber con el caso que seguía que era el caso de los polinomios de coeficientes reales de grado 3 vean que esto es algo que esencialmente ustedes con la educación que se les da en la facultad de ciencias se pueden sentar y no digo que lo hagan ustedes pero con la motivación y la guía adecuada lo pueden ir trabajando y darse cuenta de dónde es que tengo que ir eligiendo las materias para poder hacer sólida la información y sentir que este problema que ya está resuelto se reactualiza cuando yo lo estoy leyendo se reactualiza cuando yo lo estoy trabajando y como decía un colega del departamento de matemáticas te sientes gajo cuando estás haciendo esto o sea cuando tú estás trabajando esto y dices claro aquí me doy cuenta de por qué el polinomio tiene que ser irreducible aquí me doy cuenta de cuál es la síntota aquí me doy cuenta estoy echando mano de todos estos conceptos teóricos que veo en analítica 1 y en analítica 2 y que muchas veces pues no les encuentro no la siento aquí en el vientre en la viscera aquí está podría ser un curso aquí hay probablemente temas para seminarios de titulación de la licenciatura en matemáticas hay temas para una tesis de licenciatura hay temas para seminarios informales hay temas hay temas para un chorro de cosas y yo creo y es una una opinión personalísima no quiero imponer en nadie y quiero que quede claro que es mi malformación profesional que sin duda estos temas podrían presentarse en un curso de analítica 12 porque supones que ya los estudiantes llevaron un curso de cálculo 1 de álgebra superior 1 de analítica 1 y no es mucho más lo que necesitan entonces podría ser oye una pregunta haciendo el resumen de las áreas a las que te lleva esta plática o sea porque en cierto momento la plática mencionaste varias materias ¿no? claro bueno el resumen ejecutivo de esta chacra cosas que necesiten naturalmente álgebra aunque no estoy hablando del álgebra de estructuras estoy hablando del álgebra polinomial de superior 1 y superior 2 bien explicado entonces aquí el álgebra polinomial claro posteriormente necesité cálculo dije que de alguna manera necesitaba hablé de las tangentes de las ordenadas tangentes a una cúbica claro necesito analítica porque resultó que la hipérbola diametral la reconocí precisamente gracias a la caracterización de las cónicas que me dio de caras entonces necesito analítica hasta aquí si se dan cuenta son materias de primer semestre ahora bien quiero ser un poco más sofisticado en la manipulación que estoy haciendo de estos objetos matemáticos les dije que necesitaba el concepto de curva irreducible y aquí necesito un poco de topología hablé también de en algún lugar hablé de el conjunto de los ceros de un polinomio bueno eso me lleva a la geometría algebraica un buen curso introductorio o sea no es geometría algebraica para gente que quiere hacer geometría algebraica sino alguien que quiere una visión panorámica de que se trata la geometría algebraica puede ser el estudio de las curvas cúbicas con coeficientes complejos algo más sofisticado estas curvas estas parábolas divergentes admiten estructura de grupo si yo tengo una cúbica como algo que se aparece dentro de aquí y tengo estos dos puntos bueno esta cuerda me da una ley de composición entre los puntos P y Q que se comportan con una estructura de grupo claro este ya es un desarrollo posterior que no está en Newton y eso se debe a la presencia de puntos de inflexión cualquier cosa que sea eso en mis curvas cúbicas es decir aquí ya entra el álgebra ahora sí el álgebra de estructuras el álgebra moderna con esta estructura estas curvas cúbicas se vuelven algo que se llama curvas elípticas y eso está en el corazón de la teoría de números teoría de números y criptografía y claro si quiero si quiero ver estas curvas como curvas complejas pues en algún lugar tendrá que hacer su aparición la variable compleja sin que esta lista pretenda ser exhaustiva me gustaría concluir esa pregunta con algo que alguna vez me dijo Alberto Berhovski Alberto Berhovski dice si quieres hacer matemáticas interesantes asegúrate de tener diversas formulaciones del mismo objeto matemático que te permitan entrarle a un problema desde distintas aristas las curvas cúbicas como pueden ver van desde lo que podemos catalogar en una charla de café como elemental primer año de la licenciatura hasta cosas que pueden ser verdadera y terriblemente sofisticadas ¿cuáles son las curvas cúbicas en un campo finito? problema de teoría de números ¿saben? ¿qué propiedades puedes distinguir en una curva cúbica a través de la variable compleja? o ¿cuáles son las estructuras de grupo que admite una misma curva cúbica? estas ya son formulaciones de la segunda mitad de la carrera que ya son ligeramente más sofisticadas y que apelan a que el estudiante pues ya tiene ese concepto elusivo y escurridizo que se llama sofisticación matemática pero el tema es rico y me lo puedo encontrar ahora sí que en el primer semestre o en la segunda mitad de la carrera sí esto bueno la generalización de esto en polinomios en las pruebas ¿hacia dónde como se hacía pruebas a la cura de cántara? estamos ¿o hacia dónde va este programa? bueno aquí vamos para el grado 3 la pregunta es bueno que para el grado 3 sí las curvas algebraicas de grados superiores si ya el grado 3 dio el salto de la familia donde tenías circunferencia elipse parábola hipérbola un par de rectas paralelas una recta doble dos rectas que se cruzan un punto ocho ocho especies y de eso saltaste a 78 pues créeme que el salto para pasar de las curvas de grado 3 a las de grado 4 es de regular tamaño como no como el problema explota tener una herramienta de clasificación que te permita hacer manejar el problema te entraba el polinomio de cuarto grado en dos indeterminadas pues ya es un chorizo que me da flojera pensarlo y ya no digamos escribirlo ¿qué es lo que puedes hacer? puedes entrarme a la geometría combinatoria pongo un ejemplo muy rápido cinco puntos en posición general te determinan una cónica nueve puntos en posición general me determinan una cúbica que te sigas preguntando ¿cuántos puntos en posición general me determinan una curva de grado M? por ejemplo o que formules teoremas del siguiente estilo si tú tienes que cinco puntos en posición general te determinan una cónica ¿cuál es la condición para que digas que un sexto punto pertenece a la cónica? te das cuenta de que es el teorema de Pascal Pascal o sea si nueve puntos te determinan una cúbica ¿cuál es la condición para que un décimo punto esté allí? vas a tener de alguna manera una generalización del teorema de Pascal y que te preguntes en este sentido ¿cuáles son las condiciones a las cuales está determinada una curva algebraica de grado M? con coeficientes reales claro y que cualquiera de las vertientes por las cuales tú quieras centrar en este problema de las curvas algebraicas admiten una generalización o sea esto de aquí de justo la teoría de números y la criptografía es un tema que de repente se volvió popular y explotó curvas algebraicas por ahí va también ¿ya? ahora sí yo nada más quisiera mencionar bueno sería como para poner otra área de que échale o sea que los dibujitos que fuiste poniendo los puedes también interpretar como ciertas gráficas de polinones de dos variables en R2 y que los estás cortando así como el valor de nivel entonces va complicando porque o sea es como sí qué bueno que me lo recuerdas teoría de singularidades por ahí estaba pensando en eso justamente ahorita que lo mencionaste y como tú dices si yo tengo una superficie real y la corto con un plano y de repente me aparece una sección cúbica eso de alguna manera me dice algo sobre la superficie con la que yo empecé o también de otra manera tengo una curva que tiene ciertas singularidades puntos de autointersección lugares en donde se anula la derivada etcétera me alcanzan sus singularidades para caracterizar a la curva y decir ah mira era una cúbica claro o sea ahí hay hay matemáticas para todos chido pues adiós pues gracias a Frank dobles triples gracias